...juego en la eliminatoria, con la diferencia que la eliminatoria iba ganando, que iba ganando y jugaba igual, ¿no? Fue muy parecido a lo que dio el ciclo de Viroza. Bueno, dijiste que una lectura simple sería pensar, bueno, no entró la pelota, no vinieron los goles. Me parece que no siempre una lectura simple es incorrecta, digamos. Me parece que esa lectura simple está bien. A mí me da la sensación que Argentina, y hay unos gráficos que vamos a ver más adelante, demostró, a mi criterio, ser mejor que Suecia y que Nigeria. Mereció ganar, se quedó afuera. Ok, en el fútbol los merecimientos no valen de nada, y es real, no valen de nada muchas veces. Esto es la cuenta del 90, por ejemplo. Esto, claro. Se compensa una cosa con otra. O la zona es la cuenta de la del 98. Dentro de eso, si agrupamos los tres partidos, queda claro que Argentina no mereció quedarse afuera. Porque mereció ganar dos contra Suecia y el que ganó contra Nigeria. Y el otro tema importante es que queda claro también. Yo no estoy de acuerdo en que no mereció quedarse afuera. ¿Merecía quedarse afuera, le decís vos? No hizo los méritos para seguir en el Mundial, no los hizo. Pero porque no ganó el partido. No los hizo. Sí, porque no ganó el partido, porque no tuvo variantes, porque no tuvo situaciones de gol tan claras. A mí me pareció que el partido de hoy merecía ganarlo, y ya con eso estaba adentro en la segunda ronda. A Nigeria le ganó. Yo creo que son cosas distintas haber sido superior a Nigeria y a Suecia al hecho de no haber sido superior a lo que podía ser Argentina. Argentina fue sustancialmente inferior a sí misma. Sí, eso es cierto. Hagamos un punto acá, 4999-3500, código FMundial, arroba, tacesports.com.ar, nuestra dirección, nuestro correo electrónico. Esperamos los mensajes, esperamos... La lectura, la decepción... La participación hoy de la gente va a ser... Perdón, podemos convenir entre todos que ninguno de nosotros se va a levantar a las 3 para ver un partido. No, nunca va. Hacemos un juramento. Algunos nos acostamos muy tarde y por ahí... Y algunos no tenemos los derechos, así que... Yo ya de nuevo, que no van a dar nada. A mí me parece que el Mundial es algo muy interesante como para seguir viendo. Obviamente no con el mismo entusiasmo, pero creo que después de la calentura de hoy se nos va a pasar y vamos... Y dentro de 3 días nos vamos a estar levantando para ver un partido que nunca hubiéramos soñado. No, no te aseguro que 3 y medio días. El Mundial es insoportable por el tema de los horarios. Se soportaba por el tema de Argentina, ahora no se soportaba. Más insoportable fue estar a las 5 y 20 de la mañana con los ojos así y una vena acá hinchada. Y dos grados bajo cero. Claro. Y no se podía echar el frío. Y concluyendo el tema de los mensajes, me parece que hoy puede ser muy interesante la participación de la gente como lo es siempre. Pero más que nada teniendo en cuenta que por ahí nosotros nos vamos en un grupo muy chiquito de gente que siempre vive esto y lo tiene muy claro o consume esto todo el tiempo. Me parece que la gente, el espectador común va a tener una lectura distinta y un poco hasta más clara que la que podemos tener nosotros. Yo te digo una cosa. Con mi mujer tenemos 5 hijos, todos adolescentes, entre 13 y 21 años. La decepción de los chicos a mí me dolió más que la decepción general, digamos. Por ver la ilusión. La ilusión que tenía. Claro, estás en un momento en que entendés las cosas, estás en la adolescencia, digamos, te imaginas una cosa, te haces una fantasía y te la tiran abajo cuando vos ves que el equipo jugó aceptablemente, que mereció ganar. Como vos te pasó en el Mundial del 38 más o menos. No, ¿sabés qué? En el 34 porque perdimos con los mismos suecos. Pero los suecos no le dieron el Nobel a Borges, ¿no? No, se terminaron en el 34, terrible. No, y el 58, digamos. Y fueron las dos catástrofes más grandes que esta. Esta es una, ¿no? Y la otra fue una en Suecia y la otra con Suecia. ¿Viste, padre, que te dije que había que jugar con el Cuyo Redondo? No me crees, ¿no? El nuevo clásico. Esa es la clave. ¿No era que había que jugar con la Visita Azul? El problema es el pantalón blanco. El nuevo clásico. El nuevo pantalón blanco. Antes de ir al compacto quiero grabar una pequeña cosa que tiene que ver también con un análisis que, más allá de que hayamos visto o no más o menos Mundiales, desde el 62 en adelante, como lo vimos nosotros este, podemos ver cualquier Mundial. Sí. Sí, en videos. ¿Por qué otro video? En videos. De ninguna manera este equipo argentino, en el desarrollo y aún en su mediocridad o en lo inferior que fue respecto de sus posibilidades, fue inferior. Ni al del 62, ni al del 74, ni a Palos, fue muy superior al del 74, ni al del, no sé con lo del 66 como estaría, pero estaría cabeza a cabeza. Es decir, no fue inferior a equipos que avanzaron en el Mundial, que siguieron adelante. Yo personalmente no me quedo con nada especial de lo del 90, más allá de la alegría por haberle ganado a Brasil, pero es una cuestión muy personal. No, pero uno se puede quedar, yo me quedo con el partido con Italia. Con Italia. Claro, sí, está bien. Hay un hecho para destacar que es el partido de Italia. Exacto. Se cierra la parábola de Canigia, ¿no? Arrancó haciéndose amonestar para no jugar la final y terminó con esto. Y no era un gran acierto, llevar a Canigia y tal, nada. No, está bien, problema de Canigia, digamos, yo no tengo dudas, me da la sensación, ¿no? De que Bielsa hoy lo iba a poner a Canigia. Yo no tengo duda de que Canigia tiene que haber ido y haber dicho, discúlpeme, señor Bielsa, perdóneme. Al grupo. No se hace con alguien que confíe en uno, que lo saca de Escocia, lo recupera una decisión. Sí, yo creo que Canigia lo mejor que tiene que haber ido es el cabezazo, digamos. Está claro. Y hay una cosita más que me gustaría dejar abierta para después del compacto, si quieres, que tiene que ver, no con empezar a buscar excusas y chivos expiatorios, pero sí con, ya que estamos analizando lo que pasó para ver cómo seguimos, durante muchos años muchos medios, muchos dirigentes, mucha gente del fútbol, viene hablando de los méritos de Grondón en la FIFA. Y creo que desmenucemos un poquito si esto que pasa hoy no empezó a pasar. En el sorteo. En el sorteo y cuando se decide lo que correa de Japón y una cantidad de cosas. Yo creo que minimizamos el grupo de la muerte. Sí, lo minimizamos totalmente. En la euforia triunfalista de la eliminatoria. No lo digo porque es una excusa real, sino porque muchas veces decimos, no, Julio, sabe como la mancha. Solo te dio el árbitro, no te dio un pedacito. También es una frase remanida, pero es recalque que para salir campeón hay que ganarles a todos. Si te quedas eliminado en la primera ronda o después en octavo te tocaba Francia, para mí es más o menos lo mismo. Y otra cosa, así como un sector importante de la gente y del periodismo se quedó con la imagen de que Argentina no fue campeón del mundo en el 90 por el penal supuestamente mal cobrado, no vengamos a decir entre un tiempo, Argentina quedó afuera por el penal que le dieron a Inglaterra. No, 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 creo que no lo piensa nadie. No, por eso, fue penal. No fue penal el de Ortega. A mí me parece que también hay razones futbolísticas concretas del partido que fue este el partido el que terminó la eliminación y no el de Inglaterra. Este fue el partido que terminó la eliminación. Sí, yo estoy de acuerdo. A respecto a lo que decía ahí, si merecía pasar de ronda o no, cuando hay jugadores que están, o sea, hay jugadores que tienen que mostrar un plus, qué sé yo, demostrarse que son extra clase, qué sé yo, que son de primer nivel y no lo mostraron. En ese caso de Verón, Aymar y Soli, jugando bien y conformándome, esperaba que hagan un gol. Es el otro tema de lo que hablaba Gonza. Una cosa es medir cómo estaba Argentina y cómo rindió ahora en el Mundial. Y otra cosa es tomar el balance de los tres partidos. Tomando el balance de todos los partidos de la zona, Argentina merecía estar ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Merecía estar ahí. Yo también. Tengo dudas. Tampoco es tan injusto que se haya quedado afuera como si hubiera matado a pelotazos a los rivales todos los partidos y los perdió todo el coto. Pensemos que con el mismo puntaje Paraguay se clasificó y con el mismo puntaje Sudáfrica se quedó afuera. Con la cantidad de goles Inglaterra entró. Bueno, tiene un punto más, ¿no? Suecia no le ganó con tanta facilidad a Nigeria como se vio en el... La culpa es Nigeria porque no metió uno de esos tiros en los palos. Bueno, vamos a ver el compacto. No dijimos la palabra fracaso, ¿eh? No sé si era para la pelea. Ya la dijiste vos ahora. ¿La dije yo? Vamos al compacto del partido. Discutimos esto. Esos nenes que no se sacaron acá, ¿no? Esos nenes para qué. Eso, claro. Ahí está el problema. Bueno, la primera, una de tantas. Esta del arquero es impresionante. Estaba en el primer palo y aparece en el segundo. El mejor centro de Sanetti en el partido. Y el centro delantero de la selección, Juan Pizorín, que como bien dijo Matos, jugó de carrilero por izquierda y de 9 hoy. Por lo menos en el primer tiempo. Otra vez Sorín. Almeida, Sorín, Aymar, Ortega, Sorín y Piojo López. La delantera argentina. Acá hay que no llega el batido después del cabezazo de... Sorín. Sorín, Sorín, Sorín. Esta del Piojo. Cuatro remates al arco del Piojo. Por supuesto, todo desviado, ¿no? Otro centro más. Obviamente. Y otra vez el Piojo. Argentina era claro dominador y jugaba, creo, solo decididamente bien en el primer tiempo. Estos tres y uno del minuto 93. Nuevamente el Piojo. La viveza argentina casi sacamos al juvenil, ¿eh? Sí. Qué barrio. Tristísimo el paso de Canigas por el mundo. Este fue el aviso de los suecos, ¿no? Con el tiro libre. Bueno, y acá, quién se va a imaginar, ¿no? Que después del cambio... Bielsa no había entrado. Ahora Crespo, cada vez que entra, tiene un partido que remontar. Sí. Nunca entra con la cancha a favor. Caballero llega. ¿No? Debería haber llegado. No, no. Llega a la pelota, no la saca. Acá Crespo el cabezazo. En el segundo tiempo Argentina llegó menos que en el primero, cuando debería haber sido al revés, ¿no? Acá si había gol en contra ya era para pegarse un tiro con el destapador, ¿no? Era lo que faltaba para todo, ¿no? Porque el penal además fue fallado. Sí. No nos queda un rebote también nunca. No, no, esto es mala suerte también. Esta es muy buena. Gracias. Gracias. Gracias.